El 10 de diciembre es la última sesión en la que participaré en la legislatura luego de haber cumplido un año ocupando la banca del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Mi partido Izquierda Socialista hace un balance más que positivo de este año porque hemos enfrentado con nuestras posiciones y nuestra política fuertemente la política del MPN en la provincia y del PJ a nivel nacional. Y hemos dado debates profundos. En primer lugar participamos desde la banca en todas las luchas que se dieron en la provincia, pero además trajimos las luchas acá a esta legislatura. El día que asumí la banca estaba en marcha un proceso de lucha de los trabajadores de la salud que incluso me voy de esta legislatura con ese conflicto también en pie ahora a fin de año. Ese conflicto de salud tuvo al poco tiempo una solución. Desde la banca también apoyamos la pelea de los ceramistas que tuvo tres fases diferentes. La cerámica Neuquén en defensa de los puestos de trabajo porque la patronal se retiró de la fábrica y dejó a las 70 familias en La Pampa y La Vía. En segundo lugar, la lucha de los trabajadores de la cerámica Stephanie de Cutralcó por la expropiación de esa fábrica y para poder obtener el título que se han ganado con la lucha de años de defender los puestos de trabajo y la gestión obrera que pusieron en marcha. Y por último, los trabajadores ceramistas de FASIMPAD, que recibieron el apoyo de nuestra banca porque presentamos un proyecto para que el gobierno de la provincia le otorgue un crédito de 20 millones para que puedan hacer una inyección de capital de trabajo que les permita continuar con la gestión obrera y poder mantener todos los puestos laborales. Si bien no obtuvimos la respuesta del crédito de 20 millones, sí tenemos que decir que hubo un primer éxito de nuestro proyecto y de nuestra política de intervención sobre esta fábrica que tiene que ver con una ayuda de 15 millones que le otorgó el Poder Ejecutivo luego de todo el debate que dimos aquí en la legislatura que contó no solo con los debates del proyecto sino además con visitas programadas con el conjunto de los diputados de todos los bloques que tuvieron que ir a la fábrica a verificar cómo trabajan los ceramistas y cómo han hecho un esfuerzo durante todos estos años para mantener la fuente de trabajo. Por otro lado, hemos defendido desde esta banca la pelea de los trabajadores de la educación. Durante el conflicto que se realizó este año fuimos artífices de generar reuniones entre el sindicato y la Comisión de Educación pero además también generamos reuniones entre los vocales gremiales y la Comisión de Educación para debatir algunos proyectos y nos opusimos férreamente al Congreso Educativo Trucho que realizaron porque justamente es un Congreso que pretendía debatir sobre educación sin los factores fundamentales que son los que están en las escuelas los trabajadores de la educación por un lado los alumnos por otro y la comunidad educativa en general. Por eso denunciamos que esta ley que han redactado rápidamente para poder votarla este año en esta legislatura tiene estas serias dificultades. No puede ser aplicada una ley que fue hecha a espaldas de los trabajadores de la educación pero además una ley que garantiza los subsidios a las privadas y sigue garantizando también el hundimiento de la escuela pública. Queremos hacer un debate profundo sobre educación que tenga como primer punto fundamental el debate del presupuesto educativo. En la provincia de La Vaca Muerta no queremos más escuelas de lata no queremos más que se sortee el derecho al acceso a la educación y queremos que nuestros niños y niñas y los trabajadores de la educación realicen su trabajo y el proceso de enseñanza educativa en condiciones dignas de enseñar y de aprender. Bueno y nuestra banca también hizo un aporte en relación al debate que atraviesa la provincia de Nauquén porque gran parte de los trabajadores de la provincia utilizamos la obra social el Instituto de Seguridad Social de Nauquén que tiene graves dificultades porque durante años el Ejecutivo no hizo los aportes que debiera hacer como patronal y esto generó el arrastre y el acrecentamiento de una deuda histórica que le llamamos nosotros y esto ha puesto en vilo no solo poder cumplir con el pago de las jubilaciones de nuestros jubilados sino además que ha puesto en cuestión poder acceder al conjunto de las prestaciones que teníamos para realizar. Desgraciadamente nuestro proyecto de ley presentado en la legislatura no ha sido debatido pero plantea con claridad la necesidad de que el Ejecutivo devuelva el dinero que durante años no aportó que asciende a 2.000 millones de pesos. Si ese dinero entra al Instituto podemos recuperar todas las prestaciones y podemos darle tranquilidad a nuestros jubilados de que no va a cuestionarse el pago de dichas jubilaciones. Hemos hecho un trabajo especial y profundo en relación a los debates y a la pelea contra la impunidad en la provincia. Trajimos a esta legislatura los debates sobre Brian Hernández, sobre el fusilamiento de Carlos Fuente Alba, sobre el fusilamiento también de Matías Casas y la política de gatillo fácil que lleva adelante la policía de la provincia pero también la policía de otras provincias y del país porque hay un informe de la Correpi que plantea que cada 28 horas matan a un chico en los barrios en manos de la policía y de las balas asesinas de la misma. Es por esto que nuestra banca se comprometió junto con los familiares a pelear contra la impunidad y cerramos este año haciendo un claro repudio al fallo del Tribunal de Impugnación que ha planteado que el policía Méndez que asesinó a Matías Casas no ha hecho abuso de su función policial y es por esto que pretenden sacarle la condena perpetua que habíamos logrado con la lucha para bajarle la pena. Repudiamos este fallo y exigimos juicio y castigo para todos los casos de gatillo fácil en la provincia pero también queremos repudiar el sobreseguimiento de los 15 policías que actuaron en la causa Fuente Alba II y también el sobreseguimiento del responsable político de haber dado la orden de aquella tremenda represión que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba el 4 de abril del año 2007. Nuestra banca denunció la política de criminalización de la protesta que en la provincia la vimos con claridad cuando el gobierno trajo al FBI a capacitar a la policía, a los jueces y a los fiscales pero además descubrimos e hicimos una denuncia que tomó un estado público muy importante porque en uno de los juicios contra el ex gobernador Sovich apareció un espía que se dedicaba a sacarle fotos a los periodistas y a filmarlos. Esta denuncia puso blanco sobre negro que en la provincia sigue existiendo un organismo que se dedica a espiar y a perseguir a los luchadores a los dirigentes sindicales y a los dirigentes políticos. Esta denuncia tuvo alto vuelo y presentamos en esta legislatura un proyecto para que se nos informe por qué existe este organismo con estas características que solo es posible en las épocas más negras de nuestro país. Por otro lado, nuestra banca acompañó el reclamo que recorre la provincia por la necesidad de viviendas que hay en la provincia y en la capital. La necesidad, hemos denunciado que asciende a 40.000 viviendas en la provincia y de esas 40.000, 20.000 hacen falta en la Neuquén capital. Ni que hablar que con el boom de la vaca muerta hay un informe que plantea que la necesidad de viviendas va a ascender dentro de poco tiempo a 60.000 viviendas que se van a necesitar. O sea, estamos en serios problemas en esta provincia para dar respuesta a un flagelo que se ha manifestado y que ha llevado a que vecinos y vecinas hagan tomas de terrenos para poder tener un lugar donde construir su vivienda porque el Estado no garantiza el acceso al derecho a tener una vivienda digna. Queremos despedirnos de esta banca diciendo que hemos dado una pelea muy importante en defensa de nuestros recursos naturales. Fuimos la única banca que se opuso a la entrega indiscriminada y descarada de nuestro recurso natural que ha hecho el gobierno de la provincia en unidad con el gobierno nacional. Primero dándole a Chevron, a Libro Cerrado, votando en esta legislatura, la entrega más escandalosa de la historia de nuestra provincia y del país. Hemos denunciado que esos recursos, toda la renta petrolera, tiene que estar a disposición de resolver los graves problemas que tenemos. Pero avanzamos aún más porque nuestros diputados nacionales han presentado un proyecto que plantea la necesidad de que se nacionalice y estatice toda la industria hidrocarburífera y que se ponga a producir bajo control de los trabajadores para que de verdad la renta petrolera esté al servicio de resolver los problemas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de esta provincia y del país. Y te queremos agradecer a vos que fuiste parte de esta banca durante todo el año, nos acompañaste en los reclamos, trajiste tus problemas a esta legislatura y pudimos hacer un trabajo de conjunto para que tu voz, que está afuera y que no tiene entrada acá adentro, pueda entrar. Porque los trabajadores podemos utilizar la banca del frente de izquierda para traer todos nuestros reclamos. Este seguramente no es tu lugar ni es el mío, pero lo hicimos nuestro lugar pudiendo traer aquí el reclamo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras para que se haga oír nuestra voz. Esa voz que muchas veces acallan acá adentro y en todos los organismos de los poderes de esta provincia y de este país. El balance fundamental que queremos hacer de la banca del frente de izquierda y de los trabajadores es poder haberla logrado. Y para lograr esta banca fue fundamental la unidad de la izquierda. Haber logrado que el Partido Obrero, que el PTS y que la izquierda socialista se unificaran en el frente de izquierda, te posibilitó a vos tener una herramienta para que con tu voto logres lugares en estos lugares de representación, para que tu voz sea escuchada y tu reclamo sea traído a estos lugares. Por eso el próximo año tenemos un gran desafío como frente de izquierda y de los trabajadores, que es mantener la unidad, pero además seguir ofreciéndote esta herramienta que te permita pegar con la izquierda para lograr todos tus derechos. Te esperamos el año que viene para que también seas parte de esta banca, pero que con tu voto fortalezcas el frente de izquierda y de los trabajadores, que has sabido ser una herramienta de unidad para lograr puestos de representación del conjunto de la clase trabajadora. ¡Suscríbete al canal!